Por ahí para todas las Encantadoras de los Alejos de la Sierra, por ahí les invitamos a que join the club, you know, it's good, por ahí, Hershey's, por supuesto, I'm going to Peter, por ahí, the people from MySpace por ahí, voten por ahí, y pues ahí sigan, sigan apoyando el club de las Encantadoras de aquí de lejos de la Sierra, les invitamos por ahí para que sigan por ahí to join the club, we got you next time, you know it.